Me pasaron tantas cosas Y no me acuerdo de nada Solo del viento y tus ojos De llorar a carcajadas No sé cuánto habrá pasado Desde cuando te leía Nunca quise darme cuenta Que no era idea mía Hoy no es que rompa caderas Solo me doy por vencido Y te perdono por todo Por venir y haberte ido Si la pena se supera A mí me importa muy poco No esperaba que así fuera mi amor Si era un sueño que te toco No sé de un tiempo a esta parte No entiendo cómo pude desarmarme Me sobraron tantas cosas Que no pude darte a tiempo O tal vez nunca exististe Fuiste mi mejor invento Hoy mis ojos Hoy mis ojos no te ven Hoy mi boca no te nombra Nadie sabe que me hiciste Nadie sabe que me hiciste No sé de un sueño que me hiciste Yo no sé de un tiempo a esta parte No entiendo que no pude desarmarme Hoy como terminó Hoy como terminó No, 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 no Hoy como terminó Hoy como terminó Nosotros somos todos distinto Todo nos pega todos diferente Pero estamos para lo mismo Todos para lo mismo Y nos unen todos ¿Vamos arriba? Vamos arriba Como nuestro Vamos arriba Como que tenés que irte si recién te vi llegar Solo menos en un rato lo que tenés para dar Espero sea una broma, aunque en realidad lo entiendo No querés sinceridad ni que te siga mintiendo Sé que te vas a las nueve Sé que me muero a las diez, ¿sabes? Estoy de tu lado, no me olvidas más que eso Cuando la noche se apague, vas a darme un solo beso Tengo la mente cansada y mi piel se va con vos Ya me explicaste mil veces, lo que veo es lo que soy Sé que te vas a las nueve Sé que me muero a las diez No puedo dar garantías Si se apaga cada día, no creo que pueda esperar Yo te lo quise hacer fácil, la distancia no es el fin Pero no quiero entregarme Pero no quiero entregarme y que algo muera en mí Ya sé, ya sé, ya sé Ya sé, no tenés idea, vos te vas y yo me quedo Solo voy a perdonarte porque otra cosa no quiero Sé que te vas a las nueve Sé que me muero a las diez Sé que te vas a las nueve Yo sé que me muero a las diez Sé que me muero a las diez Sé que me muero a las diez Estábamos los dos Mirando el mar Cuando la tarde moría Como moría lo nuestro Juro que no lo sabía Miré para mi derecha Vi que desaparecías Grité con todas mis fuerzas Y noté que no me oías Me quedé Toda la noche en la arena Intenté Que algo valiera la pena No puedo conseguir Cambiar Ni corregir Lo que me corren las venas Corazón Hoy no dejes de latir Te alejaste un día Ahora decidiste Venir Ha pasado más de un año y vos no estás Porque habría de creerte Hubiera dado la vida y mucho más Solo por volver a verte No podría darme el lujo De ceder ante tu llanto No voy a abrir las heridas De haberte querido tanto De haberte querido tanto No puedo cambiar No puedo cambiar Ni corregir Lo que me corren las venas Corazón Hoy no dejes de latir Te alejaste un día Ahora decidiste venir Corazón Hoy no dejes de latir Te alejaste un día Ahora decidiste venir Corazón 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 No dejes de latir Corazón Te alejaste un día de mí Corazón No dejes de latir Te alejaste un día La hora decidiste venir Chao 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 Gracias. 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 Estábamos los dos mirando el mar, Cuando la tarde moría Como moría lo nuestro Juro que no lo sabía Miré para mi derecha Vi que desaparecías Grité con todas mis fuerzas Y noté que no me oías Me quedé Toda la noche en la arena Intenté Que algo valiera la pena No puedo conseguir Cambiar ni corregir Lo que me corre en las venas Corazón Hoy no dejes de latir Te alejaste un día Ahora decidiste venir Ha pasado más de un año Y vos no estás Porque habría de creerte Hubiera dado la vida y mucho más Por solo volver a verte No podría darme el lujo De ceder ante tu llanto No pienso abrir las heridas De haberte querido tanto Escuché Pero dejé que se fuera Recordé Todo lo libre que era No puedo conseguir No puedo conseguir Cambiar ni corregir Lo que me corre en las venas Corazón Corazón Hoy no dejes de latir Te alejaste un día Y ahora decidiste venir Chao Chao Corazón 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 La ruta se me vacía como mi vida sin voz ¿Quién hubiera imaginado que llegaría el momento, ese maldito momento de mirar para un costado y no verte en mis mañanas ni sonreír con tu voz? Es sentirme acorralado Es por no haber apreciado Y yo mismo haber tirado lo que la vida me dio No sigo más No tengo resto Soy solo esto Barro no más No tengo nada No lo merezco Vos no me tengas piedad Será solo mi torpeza o será mi forma de andar No pude seguir tus pasos Me fui cayendo a pedazos Solo quedaron retazos y no los pude juntar Si no estás en mis mañanas Si no me río con vos Si me siento acorralado Es por no haber apreciado Y yo mismo haber tirado lo que la vida me dio No sigo más No sigo más No tengo resto Soy solo esto Barro no más No tengo nada No lo merezco Vos no me tengas piedad No 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 Y todo parece estar Queriendo cerrar una herida Lejos de abandonar Cerca de una despedida No quiero más Verte pasar Solo me quiero sentar a esperar Lo fueron a matar Y lo dejaron con vida Sin sospechar Que todavía respirar No quiero más Verte pasar Solo me quiero sentar a esperar Que saltes al vacío y que no vuelvas nunca Y que toda tu vida Darte más de la culpa De haberme robado una parte En el alma Y estos diagos te hacen falta Para alegrarte de acá Vos querés enseñar Pero te faltan ideas Vos sabés señalar No quiero más Pero espera que te vean Y que toda tu vida Y que toda tu vida Te parte La culpa Y que toda tu vida Y que toda tu vida Y que toda tu vida No voy a renunciar No voy a renunciar A mi objetivo que es verte volar Cuidarte hasta el final Tener que ver con tus mañanas Oírte y que no importe nada más No importa nada más Y no te imaginas lo que me hace sentir El verte caminar de espaldas Llegas y el día cambia para mí Con solo sonreír No me quiero alejar y estar a un metro Ya es distancia y no te imaginas ¿Por qué no me escuchas? Te quiero bien de cerca y no escuchas No quiero ni pensar Que llegue el día en que no te acuerdes Que tuve tanta suerte de cortar Con tanta oscuridad Y no te imaginas lo que me hace sentir El verte caminar de espaldas Llegas y el día cambia para mí Con solo sonreír No me quiero alejar y estar a un metro Ya es distancia Voy a pedirte por favor Que no te voy a pedirte por favor Que no te vayas más Yo no me quiero ir más Si no te imaginas Si no te imaginas lo que me hace sentir El verte caminar de espaldas Llegas y el día cambia para mí Con solo sonreír No me quiero alejar No me quiero alejar y estar a un metro Ya es distancia Un metro ya es distancia Y no te imaginas Un metro ya es distancia